Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy me encuentro en Guamuchil, Sinaloa. Yo no sé si ustedes han visto mis videos de manga gástrica. En algunos de ellos les he contado lo difícil que era encontrar ropa para gorditas aquí en Guamuchil. Así que se me ocurrió una idea y dije, bueno, ¿por qué no vamos a echarnos una vuelta a las tiendas? Ya han pasado, ¿qué? 5 años que yo no vivo aquí y obviamente el vivir en Estados Unidos me ha facilitado muchísimo el ir y conseguir ropa que pues todos los consideramos plus size, pero aquí en Guamuchil desafortunadamente eso es muy, muy, pero muy difícil. Así que después de 5 años quiero ver si seguimos con la misma dificultad. Yo no sé ustedes dónde vivan, déjenmelo en comentarios. Si ustedes también batallan al igual que yo batallaba, así que acompáñenme a dar un rondín para ver si es cierto que ya mejoraron las cosas o de plano seguimos en las mismas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánta calidad tienes? ¿Pantalones? ¿Tallas extras? ¿En qué tan extra? ¿Como 15? Sí, sí. ¿Hasta qué tan extra tienes? 16, de XL o frikis, ya cuando es por talla en X. En 15 ya lo vení. Claro. Estamos en exclusivas polo, chicas, y ellos sí tienen tallas extras. Aquí vamos a entrar a la segunda tienda. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Disculpa, ¿tienes pantalones tallas extras? Sí. Como 15, 16, 17. ¿Hasta cuál talla es la más grande que es? 22. Ok, ellos sí tienen tallas extras. Así ya está explicado, ¿no? Sí. Si no tienes pantalones tallas secas, tienes lice, 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 lice. No importa. ¿Cuál es la talla más grande que manejas? 22. 22. 23. 22. 23. 24. 24. 25. Es para ti. 25. 25. 25. 25. 25. Oh, ok. ¿Mande? Claves, pues quizá no es el mejor escenario Ni el mejor tripie ni nada Pero bueno, no sabía ni dónde ponerlas Y ahí están arriba de un par de ropa Que está aquí enfrente de mí Y pues ya, ya terminamos el día Ya hice mi recorrido por algunas tiendas De aquí de Guamuchil Y he de decirles que estoy bastante sorprendida Ya ustedes lo pudieron ver En aquel entonces cuando yo estaba viviendo aquí Solamente dos tiendas manejaban tallas extras Hoy estoy súper feliz de que la mayoría de las tiendas que visitamos Sí ofrecen tallas extras Y en ese entonces la talla extra, el límite Era hasta la talla 13 o 15 Imagínense nada más Y una persona con mi sobrepeso Pues necesitaba un pantalón, no sé, talla qué La más que yo llegué a necesitar aquí era talla 17 Y fue súper difícil para mí encontrar uno Ahorita no, como les digo la mayoría de las boutiques ofrecen ese tipo de tallas Lo cual me hace sentir muy contenta por todas las personas Que realmente lo necesitan Y que no solamente se tienen que conformar con No sé, ropa de viejita como yo siempre lo he dicho Porque para mí es ropa de señoras No de viejitas, vamos a llamarla ropa de señoras No es ropa moderna, no es ropa que está a la moda De acuerdo a nuestra edad Sino ropa de señoras Y que pues ni modo, la tienes que poner porque no tienes de otra Y es lo único que vas a encontrar Desafortunadamente no les puedo mostrar todas las tiendas Porque algunas de ellas pues no nos permitían grabar Sí, se pusieron medio roñosillas algunas Pero no pasa nada Lo que sí les puedo decir es que si ustedes viven en Huamuchil O que si algún día viven a Huamuchil Aquí pueden encontrar ropa Que va a estar a la medida de cada una de ustedes Y sobre todo a la moda O sea, es ropa bonita ¿Qué más hubiera dado yo en ese tiempo? De poder haber encontrado ropa de ese tipo La única mala noticia chicas Es que la ropa sí sigue un poquito cara Les estoy hablando que un pantalón talla extra Les va a salir más o menos en 700 pesos Miré uno que otro en 400 pesos En aquel entonces yo me los encontraba en 400 y 500 pesos Era lo que yo pagaba Lo cual era un poquito caro Porque regularmente los pantalones talla normal Te llegaban a costar 250, 300 como máximo Pero todos mis pantalones siempre, siempre me costaban Arriba de 450, arriba de 500 pesos Y hoy pude notar que pues sí, están un poquito más caros Miré precios de 790 Lo cual se me hace exorbitante O sea, imagínense 790 pesos Para las personas que viven en el extranjero Hablando específicamente de Estados Unidos Pues estas personas Es más, no Las personas que vivan también en frontera Como lo es Tijuana, Mexicali, Nogales Todo ese tipo de personas Jamás han batallado como nosotras Nunca, 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 nunca Y ni se diga las personas que viven exactamente en Estados Unidos Ellos no saben lo que es batallar por una talla extra En Estados Unidos hay tiendas especiales que se dedican solamente a vender ropa tallas extra Como lo es la tienda Torrid Pero esta tienda es bastante cara también Lo único es que si estás buscando algo súper fashion, súper trendy Que ande a la moda Pues esta es la tienda adecuada Pero sí va a estar por los cielos Los precios, no sé Les estoy hablando que un pantalón les va a costar 40 dólares Así que más o menos ahí andamos 40 dólares cambiándolo a pesos Van a ser ¿qué? 700 y feria Así que Guamuchil y la tienda Torrid sí andan más o menos parejos Pero digo, ya vamos avanzando Y les vuelvo a decir, me da muchísimo gusto Porque yo creo que habemos muchas personas que necesitamos Oh, y déjenme decirles Muchas pensaron, porque yo entraba Ustedes ya vieron los videos Yo entraba y les decía Oye, tienes tallas extras Y pensaban que era para mí Para Miguelita Así que, pues yo creo que Yo creo que todo mundo me sigue viendo así como estaba antes Pero chicas Este, me encantaría que ustedes en sus comentarios Me dejaran de qué ciudad son Si se les dificulta encontrar ropa bonita Si son tallas extras ¿Cuál es su tienda favorita para encontrar este tipo de ropa? Déjenme en comentarios Porque seguramente Esos comentarios ayudarán a otras personas Que a lo mejor viven en su área Y pues batallan y no tienen conocimiento de alguna tienda Así que chicas, yo con esto me despido No se olviden suscribir al canal No se olviden darle un like Dejarme su comentario abajito Porque saben que a mí me encanta leerlas Les mando un besote Y nos estamos viendo en el próximo video ¡Chao!